ya todo listo nos vemos hoy a las 4 por Fox Sports WWE Zardine y bueno ya que estamos hablando del Super Bowl me encantaría saber quien es tu favorito entre Eagles Chief de hecho yo hoy le voy a meter a las águilas de Filadelfia en mi casa de apuestas favorita, Winpot pero me encantaría saber tu con quien vas Chiefs Eagles los leo hola pues ya estoy terminando maleta porque mañana me voy al Super Bowl y déjenme contarles rapidísimo lo que voy a hacer voy a irme de road trip por la famosísima ruta 66 estoy muy emocionada por conocernos paisajes, pueblitos, restaurantes, gente y todo esto lo vamos obviamente a documentar y lo van a poder ver todos los días a partir de lunes en Fox Impacto NFL el objetivo de este road trip es llegar el fin de semana directo al Super Bowl para disfrutar este águilas contra Chiefs y obviamente a Rihanna así que llevo dos maletas porque ya chequeé y está hay lugares en los que está haciendo muchísimo frío y otros no tanto así que dos maletas ya todo está listo nos vemos a partir de lunes por Fox Sports y y y y y y y y Gracias por ver el video